Hoy estamos acá en la ciudad de Portachuelo justamente para iniciar lo que es la ejecución del programa de apoyo al empleo. Hoy estamos comenzando a inscribir a todo lo que es nuestra bolsa de empleo para poder llegar al objetivo y cumplir con la inserción laboral de los 11.000 empleos en este periodo de 4 a 6 meses. Así que a partir de hoy día se podrá todo este sector del norte integrado inscribir a lo que es la bolsa de empleo directamente. ¿En qué lugar puede la gente inscribirse? Acá en la subgobernación estamos habilitando nuestro punto de empleo con una persona que se va a dedicar exclusivamente para poder registrar a todas las personas que necesitan el empleo. Entonces el Estado está justamente con este programa de apoyo al empleo para poder brindar esa oportunidad. ¿Y qué otras provincias van a estar en esta gira? Hoy mismo estamos en la ciudad de Montero al mediodía y en la ciudad de Guarnes a las 3 de la tarde realizando la misma actividad. Para poder solicitar un empleo vía el programa de generación de empleo que ha creado el gobierno nacional. En eso agradecido a la presidenta Janine Añez por abordar esas políticas públicas que nos va a hacer de que los portacholeños puedan habilitarse en la bolsa de empleo. Y también las empresas ahí constituidas en la zona van a poder ser beneficiarias con ese personal que necesitan. Porque muchas empresas han quedado golpeadas con el tema de la pandemia. Y por lo tanto es el momento en que tienen que hacer esa sinergia entre empleador y empleado para poder generar el empleo que cada una de las familias necesita. El que necesita el empleo tiene que venir a la subgobernación. Vamos a habilitar una computadora ahí con un personal de ahí para que los ingrese. La jornada para nosotros ha sido exitosa puesto que hemos visitado a todo lo que es el norte integrado por Tachuelo en la mañana, al mediodía en la ciudad de Montero, bueno y ahora en Guarnes. Cumpliendo el objetivo que es informar y por sobre todo comenzar a ejecutar este programa de apoyo al empleo. Y poder culminar con la intermediación en primer lugar y luego la inserción laboral de estas 11.000 personas en el corto tiempo que Bolivia necesita. El norte cruceño es caracterizado por ser el aparato productor, va todo lo que es agropecuaria e industria. Pero sin desmerecer cualquier tipo de rubro que hubieran en cada particularidad en cada ciudad. Invitarlos que está ahí, la subgobernación en su casa para comenzar es de todos nosotros. Ellos van a estar atendiéndolos ya tan informados, ya tan capacitados. Y con seguridad que vamos a tener una variedad de personas a partir del día lunes que se puedan inscribir. Tanto como unidades productivas como buscadores de empleo. www.empleo.gov.bo Está disipado todas las dudas, se han explicado los requisitos que son sencillos. Las personas solamente que quieran hacer un trabajo tienen que tener ya cumplido 18 años y simplemente su carnet de identidad. Entonces es sencillo, es fácil y obviamente va a ayudar a que muchos hogares puedan salir adelante en una difícil situación que estamos viviendo como esta debido al COVID. Gracias. 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 Gracias.